El portavoz del Grupo Municipal Socialista, José María Román, ha puesto sobre la mesa una sentencia del Tribunal Supremo de 19 de junio que sienta jurisprudencia y que indica que la limpieza y dragado de cauces y escolleras son actuaciones que corresponden a los ayuntamientos a través de la ordenación del territorio y el urbanismo. Esta sentencia sirve a Román para pedir que el Plan General contemple soluciones para las zonas inundables de Chiclana. Lo grave del asunto está en que, lógicamente, un plan general se redacta para resolver los problemas que hay en la ciudad. Es decir, si tenemos unos suelos que se están inundando fruto de que hay carreteras o puentes que suponen un tapón para salir de esas aguas, el Plan General debiera de contemplar las soluciones para que eso quedara solucionado, quedara solventado. Y, lastimosamente, el Gobierno Municipal no ha hecho nada y el Plan General no va a resolver nada en cuanto a dichos suelos inundables. Además, Román se ha mostrado preocupado por el estado de las canalizaciones pluviales y la ausencia de obras municipales contra las inundaciones. Zonas como el Carrajolilla, Pago del Humo y el Marquesado le preocupan especialmente. Si, en vez de estas obras que se están acometiendo en calles urbanas y que funcionan y que están bien del casco urbano, del casco histórico, se estuviese actuando ya en la zona del Carrajolilla o en algunas zonas del Pago del Humo o en algunas otras del Marquesado, nos encontraríamos con que esas inundaciones que vienen periódicamente podrían estar solventadas o, al menos, en trámite de su solución. En opinión del socialista, si el Gobierno local no atienda a estas demandas, no estará cumpliendo con su obligación de planificar y actuar para resolver este problema.